Muy buenas a todos, aquí estamos con un vídeo donde hoy vamos a ver una incubadora realizada en madera. Esta incubadora ya la vimos hace tiempo y la vimos donde su autor nos comentaba los problemillas que estaba teniendo con este modelo en concreto. Y la traemos de nuevo porque últimamente, no sé por qué, sois muchos los que habéis decidido hacer vuestra incubadora de este material de madera y os encontráis con prácticamente los mismos problemas que este compañero tenía a la hora de hacer la suya. Sí es cierto que este compañero, pues la incubadora la hacía más grande, de mayor tamaño, pero no creáis que varían mucho los problemas que tenían a la hora de hacerla por el tamaño. Muchos coinciden. Una ventaja es que podemos dar acabados muy bonitos y hacer las cosas a medida para lo que necesitamos, lo que nos da una ventaja. Una ventaja muy importante. Ya después sí es cierto que la madera o este tipo de construcción de incubadoras tiene sus problemillas. Este compañero nos mostraba el termostato constantemente porque nos decía que tenía bastantes problemas para conseguir la misma temperatura en las diferentes bandejas. Y yo, desde mi humilde opinión, pienso que se equivocaba en la distribución de los componentes. Fijáis, él nos mostraba abriendo la tapa, la parte de arriba, que utilizaba ese ventilador, que tiene pinta de ser de un microondas, y como fuente de calor dos bombillas y justo debajo los vasos con el agua. Al poner el agua tan cerca de las bombillas, deduzco que tenía poca humedad relativa y que necesitaba una mayor evaporación. Al ser una incubadora tan grande, ahora después la veremos cuando nos abra la parte de abajo y veamos las bandejas. Yo creo que esta incubadora hubiera necesitado un refuerzo también en la parte de abajo de otras bombillas y otro ventilador para forzar aún más la circulación del aire caliente en el interior. Y por supuesto, también, ahora lo veréis, esta incubadora tiene demasiada separación entre bandejas. Al utilizar esa fuente de calor en la parte de arriba solo, pues ahí veis las bandejas tendrán más problemas para conseguir la misma temperatura en la primera que en la última bandeja. Eso, sea de madera o sea de otro material. Las bandejas tienen que ir lo más juntas posible, siempre que nos permitan poder acceder al interior. ¿Cómo? Diréis, pues este tipo de bandeja es muy fácil. La anclamos al volteo de una forma que después, quitándole ese anclaje, podamos extraerla totalmente para ahí hacer lo que tengamos que hacer. Como ya digo, uno de los principales problemas, conseguir la misma temperatura. Yo quizás no aprovecharía tanto el espacio, como veis está la bandeja muy pegada en los laterales, y pues aumentaría la capacidad no aprovechando toda la superficie, sino juntándolas un poquito más. Así, favoreceríamos la circulación del aire caliente entre la pared y la bandeja, y repondríamos ese espacio que perderíamos haciendo eso, uniendo un poquito más bandeja con bandeja. Él para el volteo dejaba este alambre, esta varilla en el exterior, y de ahí tirándole, ahora lo veréis, pues conseguí hacer un volteo de los huevos. Ahí, como veis, no es muy fino que digamos ese volteo, pero quiero pensar que cuando esté repleta de huevos, con ese peso, pues el movimiento será más suave, sino evidentemente es algo a corregir. No podemos dar esos tirones a los huevos en plena incubación. Ya sabéis que al hacer la incubadora de madera, pues la retención de la temperatura será menor, y aquí nos explicaba que tiene una separación entre la puerta y la caja, que no quedan herméticas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer los agujeros de renovación del aire interior, porque ahí ya tenemos una renovación. Si nos pasamos en la renovación, tendremos problemas con la humedad relativa, ¿qué quiere decir esto? Que se escapará a temperatura, pero bueno, que el termostato se encargará de recuperarla manteniendo más tiempo encendidas las bombillas, en este caso. Pero la humedad relativa no, se escapará, y si estamos en una zona donde tenemos problemas para conseguir una humedad aceptable, pues lo tendremos muy complicado si se nos escapa, además, por tener una demasiada renovación del aire interior. ¿Qué ocurre? Que si la humedad la conseguimos fácil y tenemos mucha renovación, pues no hay problema, tendrá un poquito más de consumo, pero una mayor oxigenación será más ventaja que inconveniente. Por eso, aquí viene uno de los principales problemas para los que decidís construir vuestra incubadora en cajas de madera, el escape, sobre todo entre la puerta y la caja de la incubadora que tenemos por ahí de humedad relativa. Y como habéis visto, en esta incubadora tiene la puerta frontal, pero es que tiene la tapa, que ya habéis visto que su autor nos abría la parte de arriba donde ahí estaban las bombillas y el ventilador. En su momento, este compañero no nos decía nada de la humedad relativa. Yo quiero pensar que todo esto lo compensaba con poner los vasos ahí, como veis, pegados a la fuente de calor. Ahí, evidentemente, ese agua cogerá más temperatura y la evaporación será mayor. Y además, si el ventilador, como veis, cuando cierra la puerta queda en el centro, pues ese reparto de humedad relativa yo quiero pensar que era bueno. Él solo se quejaba de la temperatura. Pero en la humedad, si con eso, digamos, que suple la pérdida que tiene por las dos puertas, pues nada que objetar. Y ya digo que una opción para los compañeros que tienen problemas para llevar la humedad al nivel que necesitamos, en torno al 60%, una buena opción es un higrostato. Conectándole a la salida un humedificador y así, evidentemente, igual que hacemos con la temperatura, pues el higrostato se encargará de mantener la humedad constante en la que programemos. Que a lo mejor tiene que estar funcionando continuamente, pulverizando para que esa humedad no baje del 60%. Pero bueno, al fin y al cabo, es el propósito que queremos conseguir. Ojo compañeros, que con eso no queremos decir que descartemos hacer una incubadora de madera, ni mucho menos. Simplemente queremos decir que estas cosas tienen solución, pero que tengamos que saber a costa de qué. Pues bien, hemos querido hacer este vídeo con una incubadora de madera, en vista a que muchos seguís teniendo dudas a la hora de hacer incubadoras en este material. Y como teníamos este vídeo a la mano, hemos dicho perfecto para lo que queremos comentar. Pues nada, como siempre, esperando que todo esto algún día os sea de ayuda. Gracias.